Titulares como estos refuerzan los datos obtenidos en numerosas encuestas sobre violencia de género. La última ha sido publicada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y revela que a lo largo de su vida el 12,5% de las mujeres encuestadas ha sufrido violencia física o sexual. Sin embargo, el micromaltrato también existe y lamentablemente es aceptado por una parte de la sociedad. En no pocas ocasiones las consecuencias de la violencia de género son por todos conocidas. El lado positivo es que más de un 77,5% de mujeres que sufren maltrato consigue abandonar la violencia de género. Son cinco puntos más que hace cuatro años. ¿Os sorprenderíais si se pudieran publicar los nombres de los hombres maltratadores? Personas a las que admiramos, actores, políticos y mujeres que están en situación de maltrato. No hay un perfil, nada tiene que ver con su situación económica, nada tiene que ver con su situación en la sociedad. Para ayudar en la lucha contra la violencia de género, el Departamento de Salud Valencia La Fe ha puesto en marcha una comisión multidisciplinar de sensibilización. El objetivo es dar al profesional sanitario las herramientas necesarias para saber cómo abordar un posible caso de violencia de género que o bien llega a su consulta o bien se produzca en su entorno. Hemos dado cuenta que el ámbito sanitario es un ámbito privilegiado para detectar mujeres que puedan estar sufriendo esta violencia de género. Vivimos con la gente en sus entornos, en sus casas y somos los más cercanos, es con los que más confianza tienen, es más fácil que nos lo cuenten a nosotros. Para ello, los profesionales cuentan con el programa Sibio, en el que establecen los pasos a seguir por parte del profesional. Para poder detectar este tipo de violencia en la consulta, en hospitalización, hay que preguntar a todas las mujeres mayores de 14 años. Hay unas preguntas que se tienen que hacer y otras que están terminantemente prohibidas porque muchas de las mujeres cuando son conscientes de que están en esta situación, si no están bastante formadas, si no tienen un entorno que las pueda apoyar, huyen porque es muy duro reconocer que puedan estar sufriendo este maltrato. Y por eso, no siempre hay que insistir en la denuncia. A veces la mujer no está en capacidad de hacerlo, pero sí que tiene que tener información de dónde debe acudir y de qué manera. Porque a lo mejor no va a poner una denuncia, pero sí van a enseñarle a tener la autoestima mejor y a poder actuar para que no se den estas situaciones. La violencia de género suele aparecer de una forma muy sutil y poco a poco ir transformándose en agresión. Una vez más, la detección precoz es fundamental para frenarla a tiempo y los profesionales de la sanidad pueden vehiculizar y ayudar a que las mujeres en situación de maltrato tengan las herramientas necesarias para huir de la violencia de género.